Vamos con más puntos de este pleno y es que también se aprobaba en este caso por unanimidad el reglamento para la Escuela Municipal Infantil de Aranda de Duero. Un último pleno y en esta ocasión extraordinario en el que aunque el punto más importante eran los presupuestos también se llevaba la aprobación del reglamento de la Escuela Municipal Infantil, un reglamento que se dejaba sobre la mesa en el pleno ordinario y en el que se han explicado los cambios técnicos que se pedían. La concejala de Educación y Cultura, Azucena Esteban, aseguraba que era un reglamento perfecto a nivel técnico. Es verdad que además que todos hemos estado de acuerdo que la parte técnica es perfecta y lo contempla absolutamente todo, con lo cual en la Comisión de Cultura concretamente todos han aprobado este reglamento. Sí que es verdad que pueden existir connotaciones políticas que es al margen del reglamento que nos puede diferenciar, pero vamos, la parte técnica está muy bien. Todos los partidos políticos admitían que esto era así, pero sí que hacían una apreciación en relación con la Junta de Castilla y León. UPyD pedía una reunión con la Junta y Ciudadanos volvía a insistir en la idea de que no es justo que sea el Ayuntamiento Arandino quien tenga que asumir estas competencias, pero algunos partidos eran conscientes de que se han realizado los cambios que se pidieron en el último pleno. Nosotros vamos a aprobar el reglamento porque entendemos que es correcto, no tiene para nosotros ninguna importancia lo que se explica dentro del reglamento, pero sí que se haga un esfuerzo desde la Concejalía para que la Junta soporte los costes correspondientes a las escuelas infantiles del municipio de Aranda de Duero. Es cierto que cuando se trajo en un primer momento venían dos escuelas infantiles que ahora mismo el Ayuntamiento no tienen funcionamiento, no tienen funcionamiento más que una y nosotros también pedimos que se corrigiera y que se trajera solo la escuela municipal que ahora mismo está en funcionamiento por parte del Ayuntamiento con gestión municipal y una vez que está hecho pues no tenemos ningún problema para aprobarla, a pesar de que, como dice el señor Javier Ávila, educación es una competencia de la Junta de Castilla y León y no del propio Ayuntamiento.